Hoy les tengo el oráculo maya de Manuel José, sí, de Brian Farnier Álvarez Rojas, que nació en Supía Caldas, municipio de Colombia. El 25 de enero de 1991. Su oráculo maya es Ev, el humano amarillo. Los oráculos son los estudios de las personas, sus características y su destino, según su fecha de nacimiento, pero esto en la gran cultura maya. El maya amarillo en el maya yucateco es Ev, en el mexica es Malinayi. Su orientación es oeste, y como podemos ver Colombia se encuentra al oeste del continente. Su elemento es la tierra, su clave es el camino sagrado. Su desarrollo, o sea, qué le definirá su destino, la experiencia adquirida en los viajes y el consejo de los sabios. Por lo que observamos coincidencia, porque Manuel José viaja mucho. ¿Pero qué significa tener este oráculo Ev? Simboliza el camino del destino, el guía, el que nos lleva a un punto preciso. Por ello observamos que Manuel José tiene un lenguaje claro y preciso. Es tajante, dice verdades. Él desea la búsqueda de la realización en todos los aspectos de la vida. El oráculo Ev es una persona que posee la fuerza, potencia y energía para empezar y concluir un viaje. Este oráculo indica una marcha en la vida muy recta, sin olvidar ningún aspecto alterno. El Zac Ev es el camino sagrado, el camino de la pureza, y que va de un templo a otro, de un centro ceremonial a otro. Y efectivamente Manuel José es un viajero incansable. Para estas personas es el humano quien da la acción, la energía en ir abriendo caminos. Y de nuevo se iguala con Brian, quien ha recorrido ciudad por ciudad, país por país, para que lo conozcan miles de personas. La tremenda fuerza innovadora que poseen estas personas les llega a traer conflictos y envidias. Este oráculo es el de los diplomáticos, el de los sabios, el de los comerciantes y el de los artistas. Con una energía que los cubre en todos sus viajes de principio a fin. Las personas nacidas en este signo fueron engendradas en el día de la semilla de los mayas. Y su signo de destino es el sol. Y esto coincide con el horóscopo tradicional de Manuel José y que tiene muy fuerte el sol en su signo. Pueden ser dirigentes, diplomáticos, son respetados, decididos, buenos orientadores. Comparten su riqueza con los suyos, son muy creativos, como buenos acuarios, ¿verdad? Con intuición propia y líderes naturales, además de ser excelentes narradores. Por eso es que vemos que Manuel José es un gran cantante porque es un buen comunicador. Les gusta la historia, su espíritu es inquieto y les gusta moverse, por eso es que les encanta viajar. Acumulan muchas riquezas, pero deben de tener cuidado de no ser derrochadores. Son futuristas, arriesgados y aventureros. Son personas nobles, en especial con los niños o las nuevas generaciones. Les gusta compartir sus experiencias. Poseen una gran fuerza interna. Son muy comprensivos y tolerantes. En el fondo son personas sensibles. Llegan a ser grandes artistas, por lo que vemos sigue coincidiendo perfectamente con nuestro artista favorito, este oráculo maya. Y ahora vamos a ver algo que les interesa mucho a sus admiradoras. ¿Cómo son en el amor? Necesitan de varias relaciones a lo largo de su vida. Para conservarlos hay que atenderlos y no acosarlos. En general son buenos padres. A pesar de ser muy comunicativos, son impenetrables. Se recubren de un caparazón porque en el fondo son vulnerables y desconfiados. Espero que les haya gustado este resumen del oráculo maya de Manuel José, que me lo hizo una maestra especialista en diseñar estos oráculos para todas las personas según su fecha de nacimiento. Se los compartí en un lenguaje más accesible porque en realidad viene muy concreto. En un conocimiento, imagínense, traducido de un conocimiento maya, pues era un poquito difícil de explicar, pero ya quedó muy bien. Espero que les guste mucho. Denle like y compartan este video si les gustó. Y nos vemos pronto, ¿eh? Hasta la vista y chao. Y suscríbanse, no me olviden. Denle a la campanita y compartanlo si les gustó este video. Y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!